y a las 8 de la noche por Digital 15 y Luna TV. El compromiso con la transparencia y la responsabilidad hace de nosotros una lotería confiable. Nuestros sorteos son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a tu sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera. Tu lotería. Hoy es miércoles 22 de junio de 2022. Buena suerte a todos. Feliz noche, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a su sorteo de las 8 de la noche de la primera. Yo soy Estefany Peña y en esta noche me acompaña Génesis Fermín. Buenas noches, Génesis. Buenas noches, Estefany. Buenas noches a toda la República Dominicana que nos sintoniza a través de Digital 15 y Luna TV. En esta noche les deseamos la mejor de las suertes, prosperidad y abundancia para que ganen muchísimo dinero con nosotros. Hácelo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, palé y tripletas en todos los puntos de ventas autorizados del país. En esta noche nos acompañan las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y transparencia de todos nuestros sorteos. En representación del Ministerio de Hacienda, el licenciado Miguel García. En representación de la firma, auditores externos, consultores, Debbie Martínez, la licenciada Elizabeth Grullón. Y como notario público bajo la matrícula 2957, el doctor Odenis Castillo Pichardo. Y así iniciamos con nuestro sorteo de la noche de hoy. A continuación comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... Treinta y seis. El segundo premio corresponde al bolo número... Veintidós. Y el tercer premio de la noche de este miércoles corresponde al bolo número... ¡Cero tres! ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores! Recuerda que puedes ser parte de nuestra comunidad de las redes sociales siguiendo nuestra cuenta arroba la primera dom. Si te perdiste de este o sorteos anteriores, puedes ir ya mismo a cualquiera de nuestras plataformas digitales en Instagram, Facebook y YouTube. Y si quieres obtener mayor información sobre servicios y sorteos, ingresa a nuestra página web www.laprimera.deo. En pantalla se muestran los números ganadores de la noche de hoy, miércoles 22 de junio del 2022. Primer premio 36, segundo premio 22 y tercer premio 03. ¡Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores! Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de los ganadores de esta noche. Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de... ¡De la primera, tu lotería! ¡Hasta mañana! ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía con el sorteo de Quiniela Palais Tripleta de la primera, tu lotería!